Rey de los cangrejos ermitaños La caracola gigante, sagrada Dominando la hierba marina Cazando sus primos sin piedad Corre Trata a escapar Y yo disfruto La comida rápida Concha de combate Caracola reina Que como igual Mi patrimonio me sobrevive E mi armadura Yo soy el martillo Pique, pincel y taladro Construyendo los imperios Yo soy la copa La joyería El caracol del estado de la florida Y la trompeta ceremonial Yo soy el martillo Hijo Hermosa Hijo Hijo Gracias.